Quiero ver a esos gallitos matando a una cucaracha Con dos caramelitos, nena se me empacha Pa' decir la verdad, no necesito estar borracha Tu vestida es barata, no me baja la bombacha Esta muchacha es clara y concisa Tengo de tu pizarra la tiza Le saqué la piscera al pizarro Vendo mi alma por una pizarro I'm a, I'm a, I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic I'm a nasty girl, fantastic Este culo natural o no plastic Lo que toco lo hago bombastic Todo eso gila, mima la mastic